Esto no es un tema político, aquí no vamos a permitir que unos recursos que le han costado tanto al sindicato gestionar, que un gerente que acaba de salir también quiso un trabajo importante para gestionar unos recursos, para lograr avanzar, lograr superar esa crisis no solamente financiera, administrativa, sino también de talento y recurso humano. Yo sé que aquí nos duele a todos lo que está pasando con la presa y simplemente quiero decirles que aquí vamos a estar ayudando desde una comisión accidental, además que creamos desde el Congreso de la República, solo y exclusivamente para hacer seguimiento a lo que está pasando con la empresa. No los vamos a dejar solos, hemos venido trabajando con el sindicato y créanme que aquí no ha sido fácil el diálogo con el Gobierno Nacional, pero desde el Congreso de la República vamos a gestionar los recursos necesarios. Estamos en la pelea, Miguel Ángel y lo quiero anunciar, así usted mismo lo vio con una proposición que hicimos en el presupuesto de otros 50 mil millones adicionales para lograr una inversión importante para la empresa, para la compañía, para cambiar el modelo de negocio y lo vamos a lograr en el próximo presupuesto, porque yo creo que si estamos unidos en este propósito, lo podemos lograr. Yo sola ya en el Congreso de la República no lo voy a poder hacer, ni tampoco lo va a poder hacer el sindicato. Por eso es importante la unión, para lograr que esta compañía entre todos se pueda sacar adelante. Mil y mil gracias por escucharme y que sepan que aquí estamos. ¡Vamos! 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 No los hemos abandonados así no nos veamos. No, de acuerdo. Y creo que, pues yo te sigo, pues, ya eres figura pública, entonces te seguimos normalmente y te recuerdo que tenemos que mover también la autorización. Ya vienen los sándwiches. Es como esa época también. Y mandamos a traer el panajal. ¡Resistencia que ya vienen los sándwiches! Entonces, para nada, cuenta igual conmigo. Claro, por ahora, sacar esto adelante. Hay que sacar la empresa adelante. En eso tienen que estar presentados. Porque pues, aquí es un ángel, el cariño que yo le tengo a la empresa. A mí ha sido mi carrera profesional por aquí. Mi formación profesional la hice aquí. Sí, eso es cierto. Como no quiere, como no apoyarlo. Y es que nadie ahí, nadie sabe ni siquiera qué es. No le habla, Eduardo. ¿En qué parte de esta? ¿En qué parte de esta? ¿En qué? 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 Hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. Pero pues, este es el comienzo para empezar a tirar la batalla. Si no, no. Si no, no. Si no, no. Así es. Pero bueno, hagamos eso. Muy buenas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué pena la interrumpo. Bueno, mi nombre es Milton Fabiani. Veo acá a la empresa, a la empresa de correos, la empresa nacional de correos que está protestando. ¿Por qué protestan? Cuéntenle a la gente de la presentación. Bueno, porque está atravesando una crisis difícil, una crisis administrativa, financiera y de recursos humanos. Hoy, pues, estamos aquí acompañándonos porque fui parte de esta empresa que crecí profesionalmente desde muy chiquita. Y pues, este es mi familia y precisamente, pues, por eso que estamos intentando que el gobierno nacional los escuche. Ellos han venido haciendo una labor de pedirle al gobierno nacional que sean escuchados, que quieren contarles con la compañía. Bueno, pues, está en estos momentos y, pues, desafortunadamente, se ha ido a cargar voluntad por parte del gobierno nacional de su escuche. Representante, como miembro del partido Cambio Radical, dice usted, quiero preguntarle qué opinión le merecen las declaraciones que hace su líder político Germán Vargas Lleras, diciendo que si se aprueban las reformas en favor de la gente, en favor de toda esta gente, pues, los despidos van a ser masivos. Bueno, yo creo que se están malinterpretando las intenciones, tanto del partido como del partido. Nada más hemos dicho eso. Reconocemos que hay unas reformas que se deben hacer. Una es hacer la reforma laboral, de las cuales estamos convencidos completamente que se tiene que tener en cuenta la clase sindical. Aquí estamos, como representante del partido. Usted me ve aquí parada apoyando una clase sindical. Escuchando lo que no está haciendo el gobierno nacional, dice usted, estoy yo aquí, miembro de un partido a que usted de pronto no se identifica, pero estoy escuchando la clase sindical, cosa que me ha hecho el gobierno nacional, a pesar de haber dicho que era el gobierno del cambio, de haber dicho que era el gobierno del diálogo, de haber dicho que era el gobierno que iba a escuchar a los trabajadores. No se han aparecido aquí. El ministro de TICS, lo único que hizo fue hacer caso a la carta que ha venido pasar del sindicato. El presidente Petro ni siquiera les atendió, les dio una cita. Hoy por lo menos estamos aquí escuchando, les hicieron una gestión para apoyar, por supuesto, los trabajadores. Para terminar, yo ya no me voy a identificar nunca con Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos de este país, aliados también a la clase politiquera y paramilitaria. Entonces, pues obviamente tú sabes que no siento simpatia. Esos son tus discreaciones, espero que diga lo mismo del hijo. Claro, si Nicolás tiene que pagar, que pague cárcel y duro. Como la va a pagar Iván Siluaga, Tony Jerry, Tomás Uribe, que defraudó a la idea por más de 420 mil millones de pesos. No solamente con Cambio Radical, con el Centro Democrático, con el Pacto Histórico, con todos esos partidos que tenga gente corrupta, está la gente que le ha hecho mucho daño a este país. Y no solamente es ese, es el Pacto Histórico que hoy está en graves problemas. Pero el Pacto Histórico lleva dos años gobernando. Cambio Radical lleva 12, 20 años, no han gobernado ustedes, no han hecho parte de los gobiernos, no han estado en ministerios, no han estado dentro del gabinete. Me vas a decir que no. Esa es tu visión. No, igual, muchas gracias. Muchas gracias, mi mamá falta, señora Carolina. Que estén muy bien. Bueno, acá están. Entonces, bueno, seguramente me pude dar cuenta de esto también. Bien, aparte que sí, la empresa necesita que la apoye el gobierno nacional. Pues parece que esto es una manifestación que está direccionada y ya vemos desde dónde, ¿no? Ya vemos desde dónde, por dónde corre el agua al molino. Entonces, nada, este es el video de hoy. Y bueno, pues ojalá que los, la empresa pueda solucionar todos los problemas que tiene administrativos financieros. Reconocemos que la empresa nacional de correos, pues siempre ha estado abandonada, como han estado abandonadas todas las empresas nacionales. Vean ahí los ferrocarriles de Colombia, vean Telecom, dónde está. Hoy Telecom desaparecía. Esta de pronto será la suerte de esta empresa, porque para las empresas nacionales no hay inversión. Pero recordemos que a Transmilenio, en este lapso de gobierno de Claudia López, le han entregado cerca de 5 billones de pesos. Una cifra súper absurda. Y esa plata no se ve en ese sistema. Bueno, una muy buena tarde. Muchas gracias por ver. Hasta luego.